¿En qué consiste esta jornada hoy aquí en el Club de Leones? Buenas tardes a todos. En sí, hoy hicimos una campaña, lanzamos la campaña, digamos, una tapita por una sonrisa, que significa que ayer 15 de febrero, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y todos los leones de Argentina lanzaron esta campaña para hacer la juntada de tapitas, para luego después llevarla al Hospital Garrahan. Por eso le pedíamos a todos la colaboración de que acerquen sus tapitas para poder participar de ahí, de la campaña esta. Araceli, ¿esta es una campaña que se hace únicamente aquí, o van a salir casa por casa? En este momento se está haciendo acá, se está tomando las tapitas acá en el Club de Leones, y se llama a la comunidad que nos traiga las tapitas para acá en el Club, así nosotros las clasificamos y las podemos distribuir. ¿Esto hasta cuándo más o menos lo tienen pensado hacer? Si bien, no sé, hasta el 5 de julio. ¿Por qué era hasta el 31 de mayo? 31 de mayo. 31 de mayo se está juntando tapitas para el Carrahan. Bien. En este caso al Club Leo, ¿qué es lo que le está tocando hacer a ustedes? Nosotros en este momento ayudamos a juntar las tapitas, y ahora estamos colaborando, separándolas por color. Tienen un trabajo arduo, hay muchas. Sí. Y bueno, imagínense, esto empezó a las 5 y deben ser las 6 y media por ahí, y ya llegaron bastantes. Desde ahora agradecer a todos los que trajeron, y si quieren seguir sumando, que sigan. Bien. ¿Algunos otros detalles, Fatima? Sí, pedir la colaboración, si pueden traerlas clasificadas, eso se nos haría más fácil, pero bueno, eso solamente. Sergio, aparte de esta campaña, se están haciendo una... se están juntando alimentos no perecederos y algunos otros elementos para llevar a la gente que está sufriendo las inundaciones en el noroeste argentino. Exactamente. También, si ustedes pudieron filmar o van a filmar, estamos haciendo una recolección de alimentos no perecederos, artículos de limpieza, y también ha traído mucha gente juguetes para los inundados del noroeste. Creo que San Javier es muy solidario en este aspecto, y nosotros a la vez que hemos necesitado, también la gente ha respondido. Siempre hemos, nosotros cuando lamentablemente nos inundamos en el 2003, hemos recibido, aunque te parezca mentira, venían las bolsas de leones de Puerto Madryn, Río Gallego, así que mirá de dónde recibíamos ayuda. Y bueno, hoy no nos toca a nosotros, le toca a otras comunidades, pero bueno, creo que San Javierino tenemos que ser solidarios, así como cuando necesitamos las ayudas llegan, bueno, ahora nos necesitan, tenemos que tratar de que la ayuda les llegue a ellos, por lo menos para paliar en parte la situación difícil que están viviendo. Así, sí. Aparte de lo que es las tapitas, esto, ¿qué otra actividad más está haciendo acá? Y bueno, en este momento también comentarte, Luis, que si bien lo anunciamos allá por septiembre, que habíamos recibido la subvención por el centro de los termológicos, nos llevó muchísimo tiempo poder abrir una cuenta para poder recibir el dinero en dólares, porque vos viste que las organizaciones no gubernamentales pasan, tenemos que tener un informe de la unidad de situación financiera y demás que hizo que recién la semana pasada, Darío, pudiéramos concretar la apertura de la cuenta, así que ahora ya estamos en este momento, primero, que los proveedores que habían sido adjudicados con los distintos equipamientos que íbamos a recibir, nos mantengan el precio, si bien los precios estaban en dólar, algunos a veces hay variaciones en dólares también, y bueno, y ya comenzar a gestionar el envío de fondos para la adquisición del equipamiento. De todas maneras, no sé si lo quiere decir vos, Darío, pero gracias a la colaboración de Leones y también del hospital, se ha podido, no nos hemos detenido y si van pegado así al hogar de anciano, entre el hospital y el hogar de anciano, ya estamos construyendo lo que sería el consultorio para el centro estermológico y ya está a la altura del Dintel, o sea, no nos hemos detenido a pesar con recursos propios y bueno, con recursos propios y el apoyo también del hospital que se hizo cargo de una parte, pudimos avanzar por lo menos para ir cada vez un poco más adelante, que no demoremos tanto en tener el centro estermológico y después la segunda parte, el equipamiento para operaciones de catarata, así que bueno, como verás Luis, son mucha actividad y realmente en enero, diciembre, enero y febrero no nos hemos detenido, sino que se ha estado trabajando en pequeñas o grandes cosas, pero el club siempre estando al lado de lo que necesita la comunidad, o en este caso, estas campañas nacionales que servirán para ayudar a quien lo necesite. ¿Le doy algún otro detalle que quieran destacar, resaltar? No, en realidad, como dijo ahí Sergio recién, se hizo un esfuerzo bastante importante y es un logro poder tener la cuenta para poder ahora empezar a trabajar sobre el centro estermológico y llegar a concluir ese objetivo que era armar el consultorio con su equipamiento para que la comunidad de San Javirina y de la región puedan venir, tengan un lugar para poder ser atendidos. Así que con eso, gracias a Dios, estamos avanzando en ese tema. Te comento nada más, previo a esto, porque por ahí un detalle que no es menor, pero esta campaña de tapitas, que sería para la lucha contra el cáncer pediátrico y también el medio ambiente, porque el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a sacar todas estas tapitas y no que se van a reciclar. Estamos trabajando juntos, Clubes de Leones, Clubes Leo, la Fundación Garrahan y el Instituto Nacional del Cáncer, que ellos son los que nos están trabajando y palanqueando sobre, por ahí, hasta qué informar a la gente, o sea, hasta informarnos nosotros que nos van un poco capacitando. Uno por ahí desconoce de estas cosas, pero yo, por ejemplo, cuando me dijeron hay 1.300 casos anuales de cáncer infantil por año, de acuerdo a las estadísticas, y es un número que sorprende. Así que, bueno, te quería decir la importancia de esta campaña y de Pedro San Jairino, que apoyen, porque estamos cuatro instituciones trabajando en esto, la Fundación Garrahan, el Instituto Nacional del Cáncer, Leones y Leos. Así que... ¡Suscríbete al canal!